He sido siempre el mismo joven enamorado y no correspondido. Por eso no pido para ti mayor castigo que estés durmiendo con él y estés soñando conmigo. Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro, leas estas líneas que el autor escribió para ti y no lo sepas. Gatos Mes de los gatos, mes de agosto, pasar agosto, tosco, me encomiendo al azar para poder pasar, endulzar, mes tirano, verdugo, te daré batalla, calla, calla, solo quiero pasar. Colach, Uribe Arce Estoy en mal estado, me falta el aire y la garganta se me estrecha, poca confianza tengo en mí, saber no quiero del sabor del beso, escribo por la pura obstinación de estar contigo. Yo te perdí, no te tenía, echo de menos la que no es de menos, fue para mí una idea platónica, en su piso grité mis agonías, pasos mis sueños convenciendo a la que me quiera. Mano izquierda Escribo con la izquierda pero no soy zurdo, más bien ñurdo, burdo, escribir a mano cambiada es un ejercicio motriz, escribir versos es un desliz para aparentar ser intelectual. Pero la apariencia se engaña en mi amigo, lo único certero que esto está escrito a mano cambiada para aparentar y mostrar esta caligrafía endiablada. Canción Escuché esa canción y lloré ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué lloras? Para que no llores tú Entonces prefiero llorar yo para que no llores tú Insisto ¿Por qué escuchas esa canción? Repito Para que no llores tú Nunca más Amor, amor, amor Dolor, dolor, dolor Terror, terror, terror Lo segundo Y lo tercero Lo provocó lo primero Nunca más Amor, 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 amor Fue hoy No recuerdo la última vez que reí Risas acarcajadas de ese tipo de risas hablo No recuerdo la verdad Pero sí recuerdo la última vez que lloré ¿Por qué será? Hablo de ese llanto desgarrado Hablo de ese llanto desgarrado Llanto de pena y angustia De desolación Lo recuerdo y vuelvo a llorar Porque esto me hace más fácil recordar Porque la última vez que lloré Fue hoy Recuerdos Recuerdos Las redes sociales son perversas Facebook, por ejemplo Tiene en su inicio el ítem Recuerdos Aparecen todo tipo de recuerdos Algunos increíbles Fotos donde aparece ella Y aparezco yo Lo curioso Es que me veo feliz Y PC Los amores prepagos son tan reales y tangibles Que se parecen al amor real Amor de seducción Amor pasional Amor carnal Amor libre Sin ataduras Con tinte de prohibido En apartamentos del año 50 Es amor lo puedes comprar O alquilar Es una de las bondades de la sociedad de mercado Poner tarifa al amor Considerando las variaciones del IPC Difícil Es difícil ser zurdo en un mundo diseñado para diestros Difícil andar por la izquierda Cuando las leyes del mercado Y la nueva vida social La manejan por derecha Es posible ser de izquierda Cuando todo ha sido permeado Por un sistema mercantil Monopolios Oligopolios Colusión Evasión Fundación Por lo cual Por lo cual Decir soy de izquierda Y administrar este sistema Acomodarse a él Es una aberración ideológica Comunión Para hacer la primera comunión Previamente nos teníamos que confesar ¿Confesar de qué? Con trece años ¿Qué pecado pude cometer? Miro al cielo y digo Dios ¿Tú le diste estos mandatos a tus servidores? Curas Sacerdotes U obispos Para cumplir Confesé Dije Confieso que Dios no existe Vaya blasfemia Para un precoz cuestionador como yo El cura me preguntó Si estaba arrepentido La verdad es que sí Si respondí Estaba muy afligido Ya ante los hechos acaecidos Doy gracias a Dios Por esta confesión Luz De mi abuela materna Lo único que supe Que su nombre fue Luz Y una foto de carnet Conservaba con devoción Por mi madre Lo otro que supe Según su relato de mamá Que era un infante Que Luz murió Y fue velada Sobre la mesa del comedor Con cuatro velones Osirios Solo eso supe De mi abuela materna Ah Y en su honor Mi madre Bautizó a mi hermana mayor Como Luz Luz Paola La paisa A ti paisa Nunca te menciono En mis escritos Mi pensamiento Te bloqueó Y hoy Mi hemisferio izquierdo Te trae al presente Nombre de princesa Segundo nombre de santa Y sí Fuiste en las dos cosas En una Apareciste en mi vida Como un hada Luz radiante Sonrisa angelical Llegaste a aquella vez Para llenar mi vida vacía Te agradezco Y le recuerdo Diana Lucía Sindicato Soy hijo de Raquel y Gerardo Hermano de Paola y Maricel Crecí escuchando al Pollo Fuentes Y los domingos después de misa Donde me llevaba Mi madrina Raquel Y mi padrino Luis Escuchaba aquel entaro De esas escuchas Me quedó la frase grabada De la canción Lonconao Y mi padre Analfabeto Dirigiendo el sindicato Fui a preguntarle a mi madre ¿Qué era un sindicato? Tenía cinco años Era el año 1985 Raúl Zurita Canesa Saludé y le di la mano Al Premio Nacional de Literatura 2000 Raúl Zurita Canesa Le dije que me sabía Varios de sus poemas De memoria Me sonrió y me dijo Muchas gracias por eso Armando Uribe Arce Ella me preguntó ¿Cómo llegué A los versos Y a la poesía De Armando Uribe? Recordé 1998 Donde su forma E imagen Me impactó Lo había visto Sin prestarle Mayor atención En el show De los libros De TVN La televisión Pública Pero al verlo En el programa Del extinto Canal 2 El factor humano Donde dio su opinión Jurídica Del incidente Pinochet Fue tal El impacto Y el estancamiento Y el encantamiento Que hasta hoy Me declaro Un uriberiano En forma Fondo Y estilo Hijo Hijo Dedicado Alonso Correa Gatica Hijo mío Versión mejorada De mí No sabes Las veces Que he soñado Con ser tú Para dejar De ser yo Ser tu padre Y ser como mi padre Y hacerte reír Con chistes viejos Orgullo De mí Creación Dionisiaca De mí Semilla Fructífera Álbor firme Y robusto Seguiste el camino De los hombres Justos Defender Y luchar Por las causas Nobles Ser tu padre Me hace sentir honrado Mi hijo Es un abogado Hombre bueno Y letrado Fue el fin Extraño verte En mi cama Esperar por mí Tu cara De sueño En sueño Buscando Arrimarte Para encontrar El calor De mi pecho En el lecho La monstruosidad De la noche Dos almas Concilan el sueño Cada uno Preocupado del otro Para defenderlo De sus pesadillas Alejando Los duendes Para que tus sueños Fuese confortable Solo una noche Te fallé Aquella noche Que no advertía Lente enviado Él jaló tus pies Y te vi llorar A veces Ganan los malos Debemos aceptar La derrota No fui capaz De cuidar Tu sueño Fui débil No estuve a la altura Fue el fin Que no sepa Tu mano izquierda Lo que hace Tu mano derecha Mateo Versículo 6 Estornudo Estornudo Y me dicen Salud 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 Por una luz De mocos Vaya curiosa Gentileza Abuelo Abuelo Lo único que supe De mi abuelo paterno Que llevaba por nombre Gilberto Correa Caballero De caballero Nada Borracho Putero Pendenciero Habitué del barrio Franklin Y de avenida Mata Solo eso supe No tengo más data Dulce árabe Lo más erótico Que hice Para conquistarla Fue enviarle Una foto De dulces árabes A su whatsapp Y esa foto Me pregunto Es para seducir Te le señale Lo estás haciendo Muy bien Se me acaba De erizar la piel Me indicó Agustín Edwards Fue el año 2001 2002 Que saludé Agustín Edwards Y a su señora Esposa María Isabel Del Río En los talleres Gráficos De Morgan Impresores Empresa comprada Luego de una curiosa Quiebra Por la empresa Periodística Al Mercurio Sociedad Anónima Le dije Buenas tardes Don Agustín Él me asistió Amablemente La cabeza Y siguió A tranco lento Iba asistido Y tomado del brazo Por don Juan Politeo Acnic Gerente general Y muy buena persona Mi poesía Mi poesía Es invisible Intangible Inleible Básica Predecible Resentida Dolida Sin piso Literario Pero es mía Insistiré Con mi porfía Seguiré En la cacería De las palabras Cómo no luchar Por labrar Mis versos Con el solo fin De dejar de sentir La injusticia Del olvido Y obtener La pudicia De los justos Con el corazón Robusto Chicle Chicle Pegotado Como corazón Ellos ríen Perdón a los señor Ellos Ellos si saben Ellos si saben lo que hacen Luminosa oscuridad Luciérnaga Enrostre Hablo solo Hablo solo de tus labios Perdón a los sueños Perdón a los sueños Huyo y me exilio Me destierro Y el anhelo Y el anhelo Que algún día La uses para mí Foto Escribí la palabra sexy En google Y me apareció tu foto Para ti Verte 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 Y que me veas Leé estos versos Son para ti Recuerdas que dejé Mis versos en tu piel Tan solo fue ayer Cuando tatué de amor Tus caderas Tu pelo Enredadera de seda Lo huelo Perfume eterno Quiero que me veas Todo lo escrito Es para ti Pero no estás Te ayudaría a cargar tu cruz Te entregaría mi alma Y mi luz Te daría mi respiro Te regalaría mi suspiro Soñaría contigo despierto Dejaría mi corazón abierto Me perdería en tu sonrisa Tú serías mi poetisa Haría caso Eso y más Pero ya no estás No existes Grito Vivo peleado con la vida Triste como perro vagabundo Me hundo en la soledad Vago sin rumbo En mi pensamiento perdido Herido Tengo una feliz rabia Se me puede ver la espuma En mi boca Loca Hermitaña Lleno de mañas Grito ¿Por qué? No lo puedo recordar Lo que escribo No tiene sentido Ni siquiera puedo recordarlo ¿Tú lo leerás? Creo que no Te dediqué poemas de amor De famosos autores Qué cursi manera de conquistar ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que escribía poemas de nuestros encuentros íntimos? Dímelo Porque yo no lo puedo recordar Lluvia Navegué en plena tormenta Miré de frente al huracán Lo soplé y escupí a la lluvia Porque ella me escupió primero a mí Las calles son ríos Yo camino y camino No son lágrimas las que llevo en mi rostro Son los escupitajos de la lluvia Las hojas volaron Se fueron Es invierno Y lo más duro es estar solo Sin juventud Sin ti Anestesia El doctor Borel dijo Este joven es don Ángelo Paciente de 43 Sabor No me como las uñas Ni me chupo los dedos Porque aún tienen sabor a ti Laberinto Un sendero que me lleva un laberinto Veo y distingo tu silueta a la distancia Un acto de quiromancia me lleva hasta ti Mis manos hablaron porque recordaron tus caminos y montes Los senderos se esconden El laberinto no da salida Escapios a mi interior Y ahí estás tú Esperando por mi perdón Tiempos de Dios Te vi Dios Ya sé quién eres Con tu mirada cándida Te vi Dios Y me viste Te vi Dios Con la ternura de un cachorro Te vi Dios De verdad existes Te vi Dios Y me viste Te pregunté ¿Por qué? Porque así lo pensé para ti Ya llegará tu tiempo Así es mi tiempo Así son los tiempos de Dios Búscame Búscame en el color del viento En el sabor de tu desaliento Búscame en el solido de tu lágrima En el llanto del ánima Búscame en las caricias extraviadas En la mirada alejada Búscame en las utopías resueltas En mi poesía imperfecta Búscame en el silencioso grito En el oscuro grito Búscame en el te amo inconcluso En el sentimiento iluso Búscame en la palabra maldicha En la desdicha del ignorado Enterrado Encierro Rompe mis cadenas Aunque sean de oro Ayúdame a escapar Del encierro de mis culpas Lucho con la condena De mi conciencia Ayúdame a escapar De mi propio yo Soy un cuervo sin alas En la jaula del olvido Mi carcelero Mi cancerbero Zapiada de mí Empatiza con mi dolor Pero los verdugos No pedimos clemencia Solo pido tu atención Y solo si tú puedes Ayúdame a escapar Brillo Adicto a los pastelillos Café con dulcecillo Corazón de ladrillo Besos sin brillo Orgullo hecho picadillo No pruebo tu polvillo Lejos de ese mundillo Recuerdo el humo De tus cigarrillos Mi alma machucada Como membrillo Quisiera ser rey De tu castillo Olvido Olvido Es mi cuchillo Canto el amor Como un grillo Desayuno Miel y tu cuerpo Dojuela Eres la dulzura pura Me alimento De tus montes Quedo saciado De la fruta madura Embriagado De tus rincones Desatas Mis pasiones Tu cuello Sabor a frutilla Tu flor Se transforma En mantequilla Astigmatismo Choco con los muebles Como roedor Con fotofobia La noche Se hace oscura Y el insomnio Es ironía El astigmatismo Y la oscuridad No son buena Compañía Camino Sin abrigo Madrugada Sin hora Siento que camino Solo Mi mirada Se evapora Bosque espesos Árboles Vigilante Luna Sin luz Corazón Errante Migraña Mirada Distorsionada Visión alterada Paseo Por el purgatorio Dolor Notorio Arcadas De nada Almohada Con baba Habitación Oscura Recuerdos De dictadura Escucho Pasos De hormiga Garganta Con espigas Abujas Clavan Mis sienes Calofríos Del bien Pateadura De espectros Maldición De mis ancestros Camino Como las arañas Soporta Mis mañas Un beso En la frente Hasta mañana Esta noche Te seré infiel Esta noche Duermo Con migraña Risa Lo que extraño Lo que extraño De tu adiós Es no ver Tu sonrisa Apliqué Calma Y tiza Para no Desesperar Recuerdo Al madrugar Ver tu risa Iluminando El ambiente Siempre Siempre Fui consciente Que lo tuyo Era un regalo Divino Como música Encantada Escuchaba Tus carcajadas Susurro De hadas En una noche De pasión Al escuchar Tu canción Miré la cruz Como el maestro Salieri Para rendirte honores Dije Gracias Señores Te acordaste De tu siervo Amarla Fue mi verbo Para un corazón Transido Fue un amor Ungido Fugaz Perdido Tan Nunca he sido Tan feliz En la vida Creo que tendré Que sacarle El tan A esta reflexión Ahora si Este texto Tiene sentido De cuando En vez Mi habitación Está vacía Despoblada Olor a casa Deshabitada Paredes Que murmuran Y sollozan El habitante Ya no habita Solo dormita En ella De cuando En vez Como el niño Que soy Vacío Y desesperado Caigo en un abismo Donde me susurra La melancolía Despierto Sobresaltado Todas las noches A las 3 de la mañana Me falta el aire Solo me calma El recuerdo El recuerdo Del niño Que soy Lloro Lloro como un niño Me asusto Siento ruidos Pegado al techo Cuento ovejas Me tapo Las orejas Sufro Como el niño Que soy Mirada Si las miradas Matan Me asesinas Cada vez Que te veo Resucito En tu sonrisa Apenas Pestañeo Mírame Así Derríteme Como azúcar Al fuego Caigo preso En tus ojos Mirada De caramelo Quiero que sepas Amor mío Te amo Cuando leas esto Quiero que sepas Que te amo Pero no es cualquier amor Es desamor De amaneceres Atardeceres Anocheceres Amor De placeres Amor De en un cuerpo Adulto Amor Culto De poemas Y prosas Del aroma De la rosa Donde la infidelidad Se pone celosa Al ver como te amo Te amo Con ese vestido Que hace nacer Mi perversión Pido que lo cortes Para que luzcas Tu figura Te tomo firme De la cintura Solo para que sepas Que te amo Labios rojos Mezcla de sabores Tropicales Producen carnavales De colores bellos El aroma dulce De tu cuello Me hace sentir Que te amo Pero no es cualquier amor En mi interior Una voz me habla Y me dice Que te diga Cada instante Quiero que sepas Que te amo Pero que te quede claro Que no es cualquier Tipo de amor Es ese amor Que dejo de ser yo Y que me hace Soñar despierto Es ese amor Que cuando te poseo Me siento un adonis Que busca cambiar El color de tus ojos En el lecho Perdido en tu pecho Te digo Que te amo Pero quiero que sepas En este momento Te estaré amando Y aparecerás en mis sueños Teniendo claro Que otro será tu dueño Aún así Quiero que sepas Que te amo Del libro Del libro Que no sepa Humano derecha Libro Escrito En el mes de julio Agosto Septiembre Del año 2024 Por quien les habla Ángelo Correa Díaz Ilustraciones Textos Y diseño Portada Quien les habla Ángelo Correa Díaz Este es el segundo Poemario Después del Escrito Ópera Prima Llamado Eres Nada Llamado